El sábado tuvimos mucha gente, más de 500, 600 personas vinieron el sábado entre 9 de la mañana y 4 de la tarde. Sin embargo, el domingo tuvimos una menor cantidad de gente, menos del 50% de los que estuvieron presentes el sábado. Sí tuvimos de atenderle en mejores condiciones de tiempo, oportunidad y comodidad. Sin embargo, tenemos capacidad los domingos también para atender a igual número de personas, sobre todo este fin de semana que ya es el último. Ojo, toda persona que no ha tramitado su credencial vencida para renovarla del 21-22, todo joven que no ha sacado su primera credencial y cumple 18 años durante febrero, marzo, abril, mayo y hasta el 12 de junio, toda persona que cambió de domicilio y no ha actualizado su credencial o que tiene algún dato en la misma que debe corregir porque es un error, tiene como última oportunidad el próximo lunes 22 de enero, que trabajaremos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Igual el domingo y el sábado estaremos trabajando por última ocasión de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esperamos que este mensaje llegue a todos los ciudadanos interesados, a quienes nos escuchan, lo comenten con sus familiares, amistades y demás personal, que sepan que tiene un problemita con su credencial del autor, que no la ha sacado, que la tiene vencida, que no ha inscrito, es un joven de 18 años o que tiene algún error que debe corregir. Es importante que lo sepamos todos porque después del 2 de febrero, después del 22 de enero, ya no habrá oportunidad de sacar credencial nueva, sino hasta pasar a la elección del 2 de junio.